El tema se llama Nadie se muere de amor Suena y dice Nadie ha sido vivo Después de tu cruel adiós Es tan solo una derrota Pero duele como pocas Porque fuiste mi lesión Voy a llorarte Si esa es tu intención Voy a seguir adelante No voy a perder el tiempo Torturando al corazón Nadie se muere de amor Claro que me está doliendo Pero ya no tiene caso Que te siga maldiciendo No voy a pasar la vida Condenado a tu recuerdo Hoy me late el corazón Ya me trotó un nuevo amor Que me enseñe a olvidarte Que me quite la tristeza Esa que en el alma me dejaste Todavía sigo de pie Aunque me falten tus besos Sin ti no me moriré Chiquilla No voy a llorarte Si esa es tu intención Voy a seguir adelante Voy a seguir adelante No voy a perder el tiempo Torturando al corazón Nadie se muere de amor Claro que me está doliendo Pero ya no tiene caso Pero ya no tiene caso Que te siga maldiciendo Que me quite la tristeza Que me quite la tristeza Que en el alma me dejaste Todavía sigo de pie Aunque me falten tus besos Sin ti no me moriré No voy a perder la tristeza 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 Gracias.